hola en este vídeo este como les comentaba decidió explicar cómo fue que hice la instalación para conectar este este foco el mismo procedimiento que va a realizar es el mismo procedimiento que se puede utilizar para agregar otro accesorio este pues primeramente pues voy a tener que desarmar todo lo que tengo allí voy a quitar primero el cable de cómo lo tengo conectado porque éste puedo generar un corto y arriba no sé si quieran cómo está conectado aquí yo tengo este el cable con corriente es este cable negro es el cable que tengo con corriente directamente al foco entonces lo que va a hacer va a ser quitarlo yo aquí necesito más o menos hay como un empalme voy a desconectar para quitarle la corriente al foco es un cable grueso creo que no es él indicado pero no le perjudican nada voy a devolver estos cables que están aquí porque estos son los del encendedor y de dónde vamos a tomar nosotros nuestra corriente para nuestro foco ah bueno el foco viene desde este orificio aquí viene este yo le voy a quitar esta cinta porque este cable yo se lo agregue para extender precisamente el cable que viene desde arriba y así cuando yo lo armé ya estaba puesto este cable rojo que ven aquí vamos a quitar la cinta bien vamos a quitar se lo está listo este cable es el que tiene corriente aquí está el cable que le acabo de quitar voy a dejar este aparte lo que vamos a utilizar en un momento más bueno pues bueno pues este punto que está aquí no se lo alcanzan a ver aquí este tornillo cuando yo le hice la instalación estaba solo no estaba este cable aquí este cable el cafecito que ven aquí este es el de la tierra y este es el de la corriente pueden ser al revés pero yo lo seleccioné así yo les quise poner de que uno fuera tierra y el otro fuera corriente entonces estamos a ver la parte de arriba aquí arriba si se fijan si yo le acciono ya no prende y no prende porque precisamente ustedes acaban de ver que acabo de desconectar este el polo positivo y el polo negativo que estaban cerrando el circuito voy a desconectar el plafón lo primero voy a quitar el foco para que no se me vaya a quebrar y yo está este sitio se lo puse porque este me se me quebró el plafón cuando estaba intentando montarlo listo pues ya le quité el sitio que estaba sosteniéndolo este ya prácticamente colgando aquí ya tenemos el plafón solo y aquí están los dos cables que les comentaba cuando yo adquirí este camioneta estos cables estaban así salidos esta es una manguerita que viene precisamente de la parte de abajo donde les platicaba bueno yo creo que lo que voy a hacer en este caso yo este tengo mi plafón esta parte cuando yo la tenía la tenía sin cable la tenía prácticamente así sola si entonces lo que hice fue comprar dos este terminales conectar dos cables y esto uno ponerle una y la otra el otro en este caso pues aquí uno aquí y el otro acá vamos a hacerlo de nuevo para dejarlo como estaba dado que cuando yo este pongo el plafón si tocan estos metales estos dos metales la parte de aquí arriba pues genera un corto entonces lo que hago pues va a ser ponerle este un pedacito de cinta cinta de aislar o cinta aislante aquí la tengo simplemente precisamente precisamente pues para aislar el las terminales y que no vayan a hacer contacto con la la parte de la caminete no vaya a generar un corto metiendo los fusibles o este se prendan la misma esponja que también que arriba que supuestamente no se prende pero igual no me quiero arriesgar bueno en la parte de aquí de mi plafón se supone que debería de haber otro pedacito de metal para yo poder conectar otro cable con una terminal aquí pero este le repito cuando yo compré esta camineta venía el plafón solo y no venía el pedacito de metal aquí entonces lo que hice fue agarrar un pedazo de cable sacarlo un poco de punta e introducirlo aquí de modo que al estar aquí adentro pues este el metal toque el cobre y este haga corriente bueno uno de estos tiene que ser positivo y otro el otro tiene que ser tierra para que pueda prender el foco como lo voy a hacer yo para seleccionar estos dos cables que están aquí arriba de cual va a ser el que tenga corriente y cual va a ser el que tenga tierra entonces lo voy a hacer de la misma manera que les expliqué hace rato sobre como este encontrar una corriente y una tierra espero que ahí se alcance a ver este si no a ver si está bien ahí está les había dicho que yo había seleccionado este como corriente y este como tierra entonces lo que voy a hacer primero busco una tierra conecto mi lámpara de pruebas a una corriente positiva se ha dicho que ya tenemos cables pelones lo conecto allí aquí ahí está una tierra entonces yo voy a poner el cable que viene desde arriba en ese tornillo para poner la corriente vamos a sacar por completo el tornillo voy a enredar aquí mismo el cable que yo quiero que tenga tierra vamos a verificar una vez más que tenga tierra sigue teniendo tierra ok ahora vamos a verificar en la parte de arriba cuál es el cable que tiene tierra este es el que tiene tierra este que está aquí si lo conecto al otro no me va a dar nada porque este no tiene nada ese cable que dejé desconectado abajo bueno no importa de qué lado lo conectes si este o este es lo mismo uno tiene que ser tiene que ser corriente a fin de cuentas entonces vamos a conectar uno vamos a decir que este sea el de tierra tienes que apretar lo más que puedas el cobre porque este muchas veces se queman los cables porque no están bien este apretados a la hora de que juntas un cable con otro le ponemos su cinta aislante para evitar los cortos o este que choque un cable con otro para la aplicación de la cinta no tiene gran chiste simplemente es apretarle bien para que este no se nos vaya a despegar porque ahora vamos a darle corriente al otro cable aquí está este cable es el que yo voy a utilizar para darle corriente en este momento sabemos que no tiene corriente porque no hay un cable que le esté dando corriente creo que es algo obvio entonces lo que yo voy a hacer yo corté este cable es más o menos como unos 20 centímetros 30 quizás o más no sé y voy a conectar este cable aquí de la misma forma que se ha comentado hace rato tratando de que quede lo más apretado posible voy a utilizar mis pinzas porque este cable está muy duro igual no importa no pasa nada ten de cuenta ya están bien conectados ambos cables le voy a poner su cinta por lo mismo que les comenté hace rato no quiero que a la hora de que estemos viendo los cables se me provoque un corto mi cable no tiene corriente recuerden que va a poner corriente hasta que yo le lo conecte a uno donde pues haya corriente lo que hice fue pasar el cable por la parte de atrás del tablero para que no vaya a estorbar con otros cables aquí voy a hacer un empalme estaba un poquito cortito este extremo entonces necesito engrasarlo un poquito más listo ya está un poquito más largo ahora si vamos a hacer el cruce de cables aquí como está muy duro este cable lo voy a presionar un poco verificamos que tenga corriente recuerden que para verificar si tiene corriente ocupo conectar este extremo de la punta de prueba es un pulo negativo lo tengo este de aquí pongo la punta de mi lámpara de prueba en el cable que supone que tiene corriente ahí está por lo tanto en la parte de arriba también me tiene que indicar que el otro extremo del cable tiene corriente aquí está el otro extremo vamos a conectar la lámpara de pruebas tiene corriente ahí está ahí está ahí se alcanzó a ver tiene corriente entonces ese va a ser el cable que vamos a conectar al otro extremo de nuestra lámpara de nuestro plafón entonces a mi me parece que está muy cortito el cable a ver si no pasa nada a ver si es suficiente apretamos bien recuerden que hay que apretar muy bien los cables vamos a protegerlo con la cinta de adelante listo ya tenemos un cable con corriente positiva y un cable con una tierra bien ahora aquí yo necesito poner este como se llama mi foco vamos a poner el foco aquí ahí está ya está puesto vamos a accionarlo pero no prende entonces yo lo que ocupo hacer es cerrar el circuito la cosa aquí es que desde aquí por último pues simplemente la pongo a la cinta de aislar y allí tiene que prender el foco y esto es lo que se tiene que hacer voy a acomodarlo como lo tenía al principio para este pues dejarlo para usarse entonces lo que voy a utilizar va a ser un cinchor con un sujetador no sé cómo le llame en otros lugares aquí están lo voy a pasar por aquí por aquí vamos a meter los cables de modo que este pues queden bien acomodados yo tenía precisamente el la forma acomodado aquí más o menos así tiene que quedar acomodado en mi caso no estoy diciendo que en el de ustedes en mi caso así porque fue la forma en la que mejor se me acomodó me cayó un poquito vamos a ponerle otro ya que está sujeto este y el foco puesto simplemente accionas el interruptor y ya debería de prender si por algo el foco no prendía simplemente da la vuelta por ejemplo ahí prende pero si mi foco no prendiera porque por ejemplo tengo al revés decir así este el foco no prendería bueno ya prendió pero normalmente no prende cuando lo lo doy la vuelta normalmente esto también me había pasado con un foco como este que tengo aquí este el tipo que me lo vendió una refaccionaria me decía que eliminaba muchísimo mejor y que más fuerte y que no sé que tanto casi que se lo puse y aparentemente ilumina más fuerte pero la verdad es que en la noche se ve menos luz que con el otro ahí está no sé si se alcanza a ver entonces si le quieres poner luz LED no te dejes engañar porque no ilumina tanto como el otro este me costó 40 pesos este me costó 4 pesos ilumina mejor que el LED entonces mejor lo vamos a dejar este pues así este sencillo es hacer la instalación de nuestro foco ya lo vieron que si prende es la segunda vez que lo quito y lo pongo este pues señal de que lo que estoy diciendo es una mentira verdad es algo muy sencillo espero que les sirva hice el mismo procedimiento para poner otro foco o otro accesorio estoy pensando pensando próximamente ponerle el de la parte de atrás para que al mismo tiempo de que accione la pastilla de encendido pero también el de atrás este pues espero que les sirva este cualquier duda pues deja en la barra de comentarios este si te gustó el video dale like y este si no te gustó pues sugiéreme este como puedo mejorar esto que acabo de hacer porque yo lo hice en base a a mi propia experiencia verdad el plafón no lo pude haber comprado pero cuesta 150 pesos si simplemente lo voy a poner de otra manera mejor lo pongo en vez de gastar el dinero no mejor preferir gastarlo comprando más cable para mis próximas instalaciones este espero que les haya gustado espero que les sirva este y nos vemos en el próximo video gracias 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 gracias